Tres mitos sobre ergonomía. En el mundo de la ergonomía existen muchos mitos. Veamos algunos de ellos. Uno, mirar una pantalla durante mucho tiempo daña la vista. En realidad, mirar una pantalla no dañará permanentemente tus ojos, pero puede causarte fatiga visual. Tomar descansos regulares y ajustar la iluminación es clave para reducirlo. Los escritorios de pie son mejores que los regulares. Ambos tienen ventajas y desventajas. Su elección dependerá más de la tarea, pero si tu trabajo te exige estar sentado, toma al menos una pausa de cinco minutos cada dos horas. Tres, ¿la ergonomía solo se aplica en el lugar de trabajo? Falso. La ergonomía es importante en todos los aspectos de la vida. Tus muebles y dispositivos en el hogar también deben ser ergonómicos. Lo que sí es verdad es que inclinar la cabeza hacia adelante por un tiempo prolongado para mirar, por ejemplo, la pantalla de tu celular sobre exigirá tu columna vertebral. Así que considera reducir el tiempo que pasas en esta postura. Descubre más sobre ergonomía en el blog de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental.